Hasta esta vivienda llegaron las autoridades de control para verificar la denuncia ciudadana del reembasado y comercialización de licor adulterado, camuflado con juegos de billar para no levantar sospecha. Sin embargo, en su interior se encontraron las suficientes evidencias que delataron la actividad ilícita. Se realizó un operativo conjunto, igual gracias al apoyo de Policía Nacional, así mismo la ciudadanía. Se pudo identificar un lugar donde presumiblemente en primera instancia se estaba almacenando licor. Ante esta situación, obviamente, realizando el avance en el sector, realizando un análisis, efectivamente se comprobó de que existían todos los indicios suficientes para determinar que se estaba almacenando. Ante esta situación, se hizo un trabajo coordinado con las diferentes instituciones con la finalidad de determinar las posibles sanciones y posibles riesgos que puede ocasionar el consumir este licor. Ante esta situación, gracias al apoyo de ARSA, se determinó igual la presencia de criminalistas que a quienes fijan toda la evidencia con la finalidad de determinar. Nosotros, pues, nuestro trabajo se pone en órdenes de las autoridades competentes, en este caso el sistema judicial, quienes determinarán las respectivas responsabilidades. Bueno, sí, justamente nosotros haciendo la revisión no existía una razón social, es decir, no contaba revisando el sistema, no contaba con un permiso de funcionamiento en vigencia. Ante esta situación, no sabemos en qué trámite se encontraba, cuál tramitología estaba realizando, por lo que no podríamos afirmar qué actividades aparentemente las estaba realizando. Bueno, revisando el espacio, la infraestructura, aparentemente era un espacio destinado a las villas, pero a la realidad, pues, posterior a eso no sabemos desde cuándo empezaron a ejecutar actividades que se van en contra de la salud pública. Bueno, ante esta situación podríamos decir de que para nosotros determinar cuál era el licor o qué licor era el que estaban almacenando, pues, se tendría que hacer un análisis, obviamente, por las autoridades competentes o por la entidad competente. Nosotros, pues, aparentemente es un licor que está diferente al original. Se encontró, como en primera instancia lo dije, obviamente el tema de etiquetas, el tema de timbres del SRI. Ante esta situación, obviamente existe el almacenaje que es de manera ilegal. Si se puso a cuatro ciudadanos, tengo entendido que están puestos a órdenes de las autoridades y, como lo dije, ellos determinarán la responsabilidad o a su vez determinarán cualquier situación que vaya en contra o en beneficio de estos ciudadanos. Aproximadamente 130 litros de licor adulterado estaban listos para ser envasados en estas botellas, que eran además etiquetadas con copias de una marca de licor legal para su comercialización en pequeños negocios sin levantar sospecha. En acciones coordinadas con la Policía Nacional y con Intendencia de Policía se ha determinado que en una vivienda se estaba envasando un licor de marca, el cual presumiblemente es una falsificación del mismo producto. No se sabe a ciencia cierta qué producto es lo que se estaba envasando. No podemos determinar luego más bien de un análisis nivel 2 que corresponde al análisis de laboratorio, en el cual se puede determinar qué tipo de producto es el que se estaba envasando. Sin embargo, de eso, al momento de verificar que el producto no cumplía con las condiciones apropiadas, pues ese producto no es apto para consumo humano y obviamente se constata que es un producto falsificado de una marca conocida de aquí de la localidad. Por lo tanto, ese producto se somete a una destrucción respectiva como parte de la policía y luego de eso, pues ya determinarán lo que se corresponde a las sanciones respectivas. Como no es un establecimiento donde se pueda comercializar este tipo de productos, pues no se tiene ninguna persona, un representante legal del mismo como para poder proceder a un proceso sancionatorio. Sin embargo, de eso, como ya se manifestó anteriormente, pues las personas involucradas han sido detenidas. Sí, repito, había justamente un balde con un licor, presumiblemente que es licor, en el cual se estaba mezclando con un agua que no sabemos qué calidad de agua y qué calidad de licor es el que estaba utilizando. Es por eso que al ser un producto que no tiene un registro sanitario, una notificación sanitaria respectiva, este producto pues no es apto para consumo y no se sabe, volví, repito, la procedencia del mismo, pero estaban envasando o reembasando en un producto, en unas botellas de una marca conocida de aquí de la localidad. Entre las evidencias también se encontraron tapas, cintas de seguridad, timbres y sellos del servicio de rentas internas falsos, aparentando un producto legal, sin prever los daños que este producto adulterado puede causar en la salud de los consumidores. No es la primera vez, ya sabíamos en algunas tiendas, en algunos lugares que estaban comercializando el licor aquí que se distribuye bastante en el norte del país, que es del norteño. Entonces justamente hoy en la mañana logramos identificar una casa donde observamos varias botellas y un líquido que estaban llenando ahí en ese lugar, estamos con intendencia y estamos también trabajando con ARSA para ver qué procedimiento, cuál es la situación que tiene que tomar, especialmente con el dueño de la casa donde estaban envasando ese tipo de licor. Claro, sí tenemos historia aquí en la provincia y en el país de cierto licor que han sido comercializados en su tiempo y hay varias personas que han perdido la vida, se han quedado ciegas, entonces bastante irresponsabilidad de la persona que hace este tipo de situaciones por tratarse de ganar un dinero, muchas veces mal habido, pero tendrá que responder ahora con la justicia. Cuatro personas fueron detenidas para investigaciones y el producto decomisado, sin determinar aún hace cuánto tiempo venían realizando esta actividad ilegal, atentando contra la salud pública, en esta vivienda localizada en el norte de Tulcán, cerca de los pasos fronterizos que comunican con Colombia. Posiblemente lo pueden haber estado distribuyendo de esa manera o sin embargo también se lo puede vender en tiendas pequeñas de barrio, es por eso que solicitamos a la ciudadanía de que tenga en cuenta de qué productos se está comprando y cuáles son las condiciones de comercialización de ese tipo de productos. Es importante verificar el contenido del producto, verificar si tenga registro sanitario y sobre todo también que tenga los respectivos tiques o timbres que los emite la autoridad correspondiente, pues en este caso particular son unas fotocopias respectivas de los timbres antes mencionados. La agencia de control sanitario realiza las pruebas necesarias para determinar el tipo de alcohol que estaban comercializando, mientras los detenidos pasaron a órdenes de las autoridades competentes encargadas de determinar el grado de responsabilidad y sanciones.